Así es amiguitos, así es amiguitos, así es amiguitos, si tú quieres aprender a hacer esto para los límites humanos ya has que hacer los tips fitness con Goyi aquí abajito en la descripción. Y bien muchachos, hoy estamos en las instalaciones de in-house producciones porque viene un proyecto nuevo que ya verán de qué trata. Creo que está muy bien, creo que es lo que ustedes estaban buscando, lo van a disfrutar mucho, pero en fin, eso ya lo verán posteriormente en diciembre muchachos. En diciembre inicia esto, no tiene nada que ver con que en diciembre se pague como cuatro veces más en YouTube. Comenzamos con el tema que son las 50 preguntas, ponemos el cronómetro de 5 minutos, no, 100 preguntas, 100 preguntas, ponemos el cronómetro de 5 minutos y a ver cuántos alcanzamos a contestar. No he leído la mayoría, nos va a ayudar nuestra amiga Samantha. A ver, vamos a ver, comenzamos. ¿Cuánto durarás en Guadalajara? ¿Esto es Guadalajara? No, ¿verdad? No. Esto es Ciudad de México. Hola. Hola, ¿de verdad te llamas Isaac Distrovica? Por supuesto, me llamo Isaac Distrovica from Russia. ¿Crees que algún día me formo normalísimo como tú? No. ¿Qué pasó con el iPhone 8 y por qué no ganó ningún sorteo? Pues porque no hemos llegado a 30 mil seguidores. Mientras no lleguemos a 30 mil en Instagram no lo voy a sortear. ¿Alguna vez tuviste algo con un hotel? Sí. ¿Tienes otros proyectos en mente aparte de tus redes de YouTube? Pues ya vieron. ¿Harías colaboración con el Rubius? ¿Existe la utilidad? ¿Con el Rubius? Pues yo creo que todos, ¿no? ¿Por qué Goyis Chido? Pues soy Goyis y soy chido. ¿Boca o River? Aquí va a haber un meme, espero no se ofendan. Ya. ¿Qué es lo que más tienes miedo? Morir sin saber qué hay después. ¿Te consideras un dios? Yo no. Ustedes son los que dicen eso. No sé por qué. ¿Naranja es naranja por el naranja o el naranja es naranja por la naranja? No, el naranja es naranja por la naranja. ¿Has sido en qué? Una vez, sí, con la del video del ser más irracional que he conocido en mi vida. Muchas veces, no. ¿Tienes algo contra los religiosos o qué tienen ellos? No, no tengo nada contra ellos. ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto? Pues sí, bueno, mami. ¿Cómo empezaste a grabar tus videos en YouTube? Comenzó por hobby para saber si lo paranormal era real o no. ¿Qué era lo que más odiaba de tu padre? Pues que era un abusivo. ¿Ojeto más extraño de tu casa? Los objetos embrujados que me dan. ¿Comerías carne humana? Es ilegal, así que no. ¿Cómo haces para no tener pereza al hacer ejercicio seguido? Ese es mi secreto. Siempre entreno con pereza. ¿Qué es lo más cargado que te has dado? Hay muchas, muchas anécdotas que pueden ver en este canal. ¿Has comido cabrita? Sí. ¿Máximo peso, empresa de vanga? Empresa de vanga para pecho, cuatro discos de veinte por lado. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Cuántos años tienes? Casi treinta. ¿Qué piensas de Carlos Nau? Ya saben qué pienso. Si tu canal no fuera de terror, ¿de qué sería? Pues este no es de terror. ¿Cuál es tu película de terror favorita? El cuarto contacto o Shooter. ¿Has estado junto de perder tu caleo principal? No. ¿Cuánto es lo máximo que te ha pagado en YouTube normalmente? Esto. ¿Por qué eres tan fecha? No sé. ¿Te gusta el arte? Es para no ser un albur, pero sí. ¿Te han pasado de cosas paranormales? Eh, no, pero algunos dirían que sí. ¿Le prestas veinte pesitos? No. ¿Talícula favorita? Yo creo que sería lo mismo. ¿Volverías a ser luchador profesional? No. ¿Tienes tu personaje favorito de Dragon Ball? Gohan en Super Saiyan 2 o Gohan Místico. ¿Te gusta hacer ese costumbre? Sí. ¿Hagas colaboración con Chester Chetos? Hay que hablar con el manager de esa marca. ¿Cuál es el motivo por el que hiciste llevando a Baila? ¿Qué quieres estar en ese proceso? Pues, no sé, simplemente me gustó. ¿A qué hora es mejor hacer ejercicio? ¿En mañana o en la tarde? Depende de tus horarios. ¿Entonces tienes que hacer una colaboración con YouTube? ¿Es más grande que tú? Ya lo he hecho. ¿Tienes suscripciones paranormales en mente? Podría ser. ¿Con quién harías una colaboración para tu investigación? Hay muchos YouTubers que tengo en cuenta. Y ahorita hay unos que van a estar. ¿Cuánto tardó en ponerte mamadísimo? No sé a qué te refieres. ¿A dónde tienes familia en Rusia? No, sé. ¿Recomiendas algún producto para el crecimiento de la barba? No, no uso. ¿Algún trauma de tu niñez? Le tenía miedo a un pan. ¿Por qué ya no hay buenos creepypastas en mi niño? Pues porque creciste y los creepypastas siempre han sido horribles. ¿A qué equipo mexicano le vas a ir? Pues a quién crees, hermano. ¿Quién gana? ¿Escorpión o Sub-Cero? Sub-Cero. ¿Volverá el rincón de la ignorancia? Yo espero que sí. ¿Loco? ¿Y a qué hago para poder defenderme de abusiones que he entendido en los que todos me gustan? Tiempo. No pude concretar esa respuesta. Pues bien, muchachos. Ahí está. Este, cinco minutitos. No sé cuántas preguntas fueron. Ya lo verán por aquí en postproducción. Y pues nada más. Ya no hay nada más que decir de este video. Más que estén al pendiente de la nueva situación que viene en este bonito estudio. Y pues ya. Por lo pronto es todo. Esperen a esta nueva situación. Voy a salir con esta misma camisa. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Están me ofreciendo por aquí. Es que la gente está sonriendo y por eso está pasando esto. Por ahí parte lo sería todo. Yo soy IGO, IODISTROYS. Tengo los mejores seguidores de la web que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum. Tengo dos mejores seguidores de mi serie. Se honesta. Tengo dos mejores seguidores de mi serie. Tengo dos mejores seguidores de mi serie.